El 53º Festival Nacional de Folclore de San Bernardo Desde el jueves 1 al domingo 4 de febrero en el Anfiteatro Municipal de San Bernardo Ven a disfrutar de la artesanía y gastronomía tradicional además de todas las presentaciones de folclore chileno Los Jaivas Entre mares Manuel García La Sonora de Tommy Ray Descarga tus entradas gratuitas a través de www.passline.cl Revisa toda la programación en nuestras redes sociales Te esperamos, no faltes San Bernardo, capital del folclore